Compatriotas, muy buenas tardes a todos ustedes, buenas noches Bueno compañeros, es bastante, compañeros y compatriotas, es bastante tágico de tener estas noticias tan abrumadoras que vienen de nuestro país cuando pues sigue la matanza en las cárceles de nuestro país primeramente dicen por ahí que son 68 muertos los de este último motín, dicen que son 128, dicen que son 51 y así, a la final no sabemos la ciencia cierta, quiénes son los muertos resulta de que aquí el farandulero estaba haciendo una ceremonia por ahí pues a los soldados de Estados Unidos, qué les parece, mientras que en nuestro país no hay una inserción social correcta para quienes están pues carcelarios y les comento compañeros de que aquí la constitución dice claramente en el artículo 201 de la constitución el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas a la sociedad así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos el sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar su libertad ¿dónde está ese sistema de reinserción? ¿dónde está payaso? ¿dónde está payaso tiktokero? ¿dónde está miserable? ¿corrupto? ¿infame? ¿primeramente te burlas de las leyes ecuatorianas? ¿eres un bastardo? ¿un bastardo de la patria soberana? señor Guillermo Lazo si quieres seguirme un juicio por decir estas cosas ¡adelante! y yo sabré responder no hay ningún problema yo soy del pueblo y me considero pueblo también como todo el mundo no por el hecho de que sea inmigrante a mí me van a callar y si es que alguien tiene los sicarios que me manden a matar no hay problema a mí nadie me va a callar aquí hablamos con las leyes en las manos infeliz ¿por qué no das la cara ante lo que te van a hacer en la asamblea nacional? eso nadie te dice la prensa nadie dice lo que estoy diciendo yo pero con indignación aquí no se respetan las leyes y los derechos pasemos al artículo 202 de la constitución de la república y aquí está aquí lo tengo se los voy a leer compañeros compatriotas un obrero si puede hablar la voz de un obrero también es pueblo y si somos integrantes no somos integrantes porque así ha sido este engendro del infierno fue partícipe con toda su gente ¿sí? de lo que nos aconteció a nosotros los emigrantes salir acá muchos hemos trabajado y seguimos trabajando pues siempre lejos de nuestra patria cuando nuestra patria es tan rica en todo lo que hay pero eso nadie te dice y estas cosas la prensa no saca ¿no cierto? es que no sabemos nada en el artículo precedente la rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente y así pero y entonces ¿aquí qué hay? aquí no hay nada no hay nada bastardo porque solamente eres un tiktokero eres un chupa medias Guillermo Lazo de los neoliberales ¿qué haces con el diálogo? ¿qué pasó con el señor Leonidas Diza? ¿por qué mandan a patadas a la prensa? ¿cómo es posible esas cosas? si todo el pueblo necesitamos saber ¿qué pasa tiktokero? ya mismo te llega la hora nosotros como pueblo tenemos una una sola una sola vía compañeros compatriotas una sola vía tenemos que nadie salga a manifestar a la capital de las otras provincias salgan ustedes a manifestar en sus ciudades que son muy centales paralicemos el país y votemos este infeliz que digan que yo soy golpista ¿me vas a acusar de golpista desde el extranjero? esto no es Rafael Correa yo me llamo Paul Proaño carajo ya y estoy en contra tuya ¿por qué? porque no sirves ¿por qué? porque eres un pillo porque no respetas nuestras leyes ecuatorianas gobierno así de sencillo y si me quieres atacar a mí en justicia adelante te invito a que me esas leyes y derechos donde están esa gente esa gente obrera es que el pueblo indígena sale cierto es pero ellos no son todos pueblo que se levante quito que se levante todas las ciudades de nuestro país hacer pues entonces manifestación porque el artículo 98 de la ley pues entonces dice que hagamos manifestación y que seamos resistencia ante las medidas económicas que pone este bastardo bastardo de la patria eres tú peón de los neoliberales créeme que la ira del pueblo te va a llegar claro que sí y ahora ustedes los de la policía nacional ustedes los miembros carcelarios usted también el señor ministro de justicia usted que hace es que están celebrando algo de lo que ni siquiera nos concierne a nosotros algo de los yanquis hasta cuando le chupan el pito a los digamos a los yanquis cómo es posible el asunto mientras que nuestra gente está derramando sangre en las cárceles primeramente para las cárceles se necesita una verdadera reinserción social o sea es que ya alguien que está privado de libertad pues entonces tiene que carambas primeramente se da cuenta que está privado de libertad pues ya dónde está esa reinserción o sea reinserción social que tiene que haber dónde está no hay pues ah es que ahora sí llegan llegan pues entonces con armas con todo y los conflictos que hay hago un llamado a todos los líderes de estas bandas a que hagamos un trabajo social a que no se dejen llevar por esa por esa ira que ustedes tienen porque se están matando entre ustedes primeramente sí a ver seamos mejores y seamos mejores que los demás si han vivido en la calle si han tenido pobreza ya vamos a trabajar trabajemos diferente pero claro que hay que exigir y exigiremos nosotros desde afuera para que estas cosas cambien por supuesto que sí ustedes creen que nosotros no nos damos cuenta lo que acontece ustedes creen señores señores miembros de la policía nacional con su negligencia como es que van a dejar ustedes que lleguen granadas todo lo que acontece y esos videos sangrientos que nos o sea que que llegan yo no voy a poder publicar eso en las redes sociales la dignidad humana pues que pena la dignidad humana está pero en los suelos los animales los animales son mejores que ustedes señores quienes están presos yo voy a hacer la crítica a todo el mundo a mí que me importa a este a este payaso que tenemos de gobierno es lo primero la primera crítica ¿por qué los los presos no pueden ir a trabajar? ¿por qué no haces un proyecto vea mamarracho hace un proyecto para que los los quienes están en las cárceles pues entonces puedan trabajar por ejemplo ya por ejemplo ¿por qué no? ¿por qué no tomas de ejemplo de otros países donde que ellos los presidieron o sea quienes están pagando penas así puedan ir a trabajar eso no lo vas a hacer bastardo solamente lo único que estás haciendo es siendo el chupapico de los Estados Unidos ya el peón del Fondo Monetario Internacional cuando cuando el pueblo no se una ya compañeros una cosa una cosa de la revolución pues y es que es revolución no porque hubo la revolución ciudadana este vamos a decir la revolución ciudadana es todo no señores la revolución revolución hubo desde hace mucho tiempo desde hace muchos años sí bueno he dejado el artículo 201 de lado pero lo voy a leer ya más luego gracias por esa sintonía 131 personas a ver que nadie salga a hacer un safari para Quito en los buses porque vamos a manifestar en cada una de las ciudades todos unidos todos unidos miembros de los colectivos el movimiento indígena también que esté todo el mundo ya hay que derrocar a este bastardo de la patria porque a la final no vamos a ninguna parte nosotros somos un país archimillonario nosotros somos un país que puede salir adelante miren estas matanzas y yo me solidarizo con todas las familias que han perdido su ser querido dentro de las cárceles terrible y esto lo que tiene que haber es una consecuencia a nivel internacional dentro de lo que son los derechos humanos así tenemos que hacer pero tenemos que unirnos todos para poner esa denuncia esa demanda en contra de este bastardo que no hace nada que mientras la gente se está muriendo se está matando entre ellos porque a la final yo no sé qué es lo que está pensando la derecha es que son delincuentes hay que dejar que se maten entre ellos hay leyes y derechos para todo el mundo así sean condenados hay leyes y derechos ya policías mediocres en ese caso ¿cómo es que los militares y los policías no pueden entrar directamente a desmantelar todo lo que hay? ¿cómo es que se ve un video por ahí donde que piden ayuda de uno de los pabellones porque los otros tienen armas armas letales? ¿cómo es posible eso en nuestro país? todo se ha hecho en la década ganada grandes prisiones bien para que haya justamente lo que dice el artículo 200 201 de la constitución ¿y ahora qué? ¿qué pasa con el asunto? ¿esa es la reinserción? yo me pregunto si tú Guillermo Lazo bastardo de la patria tú lees un poquito la constitución para ser presidente mediocre infeliz ¿por qué no vas señor Guillermo Lazo primeramente a dar la cara de basor de impuestos a nivel mundial eres en realidad un fiasco es que yo pensaba compañeros de que este este señor vamos a decirlo así entre comillas habría sido mejor que Lenin Moreno salió peor que un fiasco para en comparación que Lenin Moreno pues que estás peor peor solo te interesa el caviar los viajes los buenos discursos pero de los de los del hecho del dicho al hecho hay mucho trecho carajo y aquí necesitamos gente que tenga pantalones que tenga pantalones si los señores legisladores ahora vamos a ver dentro de los bloques políticos o politiqueros de nuestro país vamos a mirar ¿cuántos de ellos van a votar para que se se haga un juicio político este bastardo de la patria ¿cuántos? y aquí vamos a mirar ¿cuántos de ellos estarán vendidos con su alma al dinerito que seguramente seguramente yo no digo al cien por ciento es un acierto ¿sí? que por la convicción politiquera o porque el hombre del maletín pues entonces les pone alguna cosita por ahí no van a dejar que este infame digamos sea enjuiciado políticamente compañeros compatriotas si ustedes no tienen el coraje de rebelarse ante la situación que están viviendo tampoco tienen que tener el derecho a quejarse porque si el pueblo no se levanta si el pueblo no hace nada entonces en ese momento estamos arando en el desierto estamos arando en el mar podríamos nosotros los inmigrantes hacer muchas cosas desde acá podrá haber varios activistas que podremos decir y levantar nuestras voces podremos hacer política pero si el pueblo sigue así de aquella manera y no somos solidarios entonces en esa manera estaremos muertos definitivamente como país esa es la realidad esa es la triste realidad que pasa en nuestro país ahora yo les pregunto a todos ustedes a todos los florindos también que estén por ahí a todos estos pandoristas ya no les llamo florindos les llamo los pandoristas porque ahí está el jefecito pandora ¿no? ¿sí? ¿no es cierto? si hay uno de los hijos de ustedes que llega ya a prisión y que llega a un pabellón y que lo van a matar porque hay este tipo de delincuencia mismo dentro de la prisión ¿qué van a hacer ustedes? ¿van a decir que el azo que viva el azo mientras que este bastardo está haciendo ceremonias y cosas y siempre anda chupándole el pico a los a los gringos ¿qué les parece a ustedes? ¿no les da indignación? por si acaso ¿dónde está la revolta que nosotros tenemos? ¿ah? dirán es que nosotros no somos golpistas los golpes digamos este los bloques políticos politiqueros también es que no son golpistas no somos golpistas y cuando no hay nada que comer en las ollas ¿a dónde les lleva esa gente? ¿qué van a hacer si es que no tienen que comer? pues van a ir a buscar de dónde sacar que comer porque los hijos no van a no van a vivir del aire ni las esposas ¿no es cierto? ¿o no? ¿dónde hay un sistema social? ¿dónde este bastardo hizo un programa correcto de gobierno no lo cumple ni una? ahí tenemos el paquetazo qué triste qué triste de mirar estas cosas desde acá desde la lejanía créanme una cosa aquí son las dos de la mañana con trece minutos he terminado de trabajar y cuando yo he mirado estas cosas yo levanto mi voz como activista como parte del pueblo como ciudadano para decirles lo que pienso ya y de todas maneras a nivel legal si yo estoy afuera del país pues con los compañeros que quieran hacer lo necesario para que esto llegue a que llegue a ser los derechos humanos o haremos lo que sea tenemos que hacer algo pero solos no podremos caminar solos no podremos caminar si el pueblo no está para luchar entonces solos no podremos caminar compañeros compatriotas voy a pasar al artículo 202 de la constitución el sistema garantiza sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema ¿no es cierto? ¿y ahora qué pasó con ese sistema? eso está en la constitución banda de vagos ociosos y corruptos en contra de eso no haces nada alazo solamente vas a vas a digamos a arreglar lo que es un poste a cambiar un radar de un lado al otro mediocre bastardo prosigo con el con el artículo de ley los centros de privación de libertad podrán ser administrados por gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo con la ley ¿dónde están los gobiernos descentralizados? para que ellos miren qué es lo que acontece ¿dónde está la policía nacional? ¿dónde está pues la lucha en contra de la corrupción? ¿hasta cuándo esa gente se sigue matando? ¿por qué los militares y los miembros de la policía nacional no van a desmantelar de una vez por todas a ellos? ¿por qué? es que ahora resulta de que el mundo es al revés ellos manejan sus centros penitenciarios ¿ya? me encantaría que te caigas en la cárcel Lazo con todos tus compinches a ver cómo te va adentro para que pruebes un poco de tu propia medicina me gustaría eso que eso puede pasar eso puede pasar también prosigo el directorio del organismo de rehabilitación social se integra por representantes de la función ejecutiva y profesionales que serán designados de acuerdo con la ley la presidenta o presidente de la república designará a la ministra o ministro de estado que presidirá el organismo ¿dónde está pues ese mequetefe? ¿qué es lo que acontece con esa digamos con esa administración? ¿con lo que el gobierno le pagaría para aquello? ¿dónde está? ¿qué acontece con ellos? ah es que ellos están celebrando algo de los gringuitos ¿cómo les parece a ustedes? ¿no es cierto? qué vergüenza qué vergüenza somos el primer país a nivel de Sudamérica el que está plagado de lo que es el sicariato porque hay muchos pipones porque hay muchos carteles que se han dejado pues entonces introducir en nuestro país es que el tiktoker está con los radares los radares que comienzan desde abajo los miembros de la policía nacional a hacer su trabajo pero que haya un sistema social para que la gente no vaya a delinquir porque si no tiene que comer no le queda de otra manera escúchame bastardo banquero escúchame bien ya es que esto indigna ¿verdad? indigna soy un obrero desde acá desde la lejanía regresaré a mi país y voy a regresar a hacer política carajo pero primero quiero que luchemos por las leyes y los derechos ya si si me siento con la fuerza si si compañeros de verdad que si con mucho gusto servir a mi país ya y no tengo problema con ninguno de estos grandes estudiados siendo obrero para debatir cualquier tema si me siento en la capacidad me encantan las leyes y los derechos y no necesito un título para leérselas el personal de seguridad dice por acá en el mismo artículo estoy en el inciso tercero el personal de seguridad técnico administrativo del sistema de rehabilitación social sistema de rehabilitación social aquí es el sistema del sicariato por la negligencia será nombrado por el organismo de rehabilitación social donde está pues previa evaluación de sus condiciones técnicas como bueno la palabra es un poco difícil hace mucho tiempo que no leo el español yo hablo francés también cognoscitivas bueno dice y psicológicas donde están pues estos psicológicos donde están estos a ver es que será de mandarles a un psiquiatra tipos porque no les no les envían todas las cabezas de estos las cabezas decapitadas ya acá tenemos más o menos más de 320 muertos desde que esta estas rebeliones se están dando no es cierto porque no les mandan las cabezas y los videos o sea decapitados de estos estos individuos para que se unten un poquito de la sangre que está que está corriendo no para que dejen de comer el caviar el caviar que tienen por ahí no es cierto que les parece compañeros que les parece tenemos como presidente un chupa medias un evasor de impuestos ya cobarde infame si quieres atacar ataca a paul pro año haceme extraditar pedazo de escoria yo no tengo ningún problema nadie te dirá lo que te digo yo yo soy ciudadano y soy obrero y no tengo miedo de morir yo si soy revolucionario carajo y quien sienta cuando hay una atuosidad en el mundo siente indignación para levantarse a la hora que yo me levanto a hacer este video ese si es mi compañero porque tenemos que luchar y sobre todo la primera cosa luchemos por leyes y derechos nuestras leyes soberanas se hicieron con sangre de nuestros antepasados no podemos ser ignorantes seamos obreros seamos quienes seamos hagamos respetar nuestras leyes y derechos la politiquería escuchemos y miremos quienes son para dar nuestro voto y si queremos deshacernos de este infame que nadie salga a hacer los safaris a Quito en el mismo pueblo donde están todos donde estamos todos ahí mismo ahí mismo en las grandes ciudades ahí mismo que la gente se levante y que se acabe esta escoria de una buena vez por todas para que safari paquito y para que politiquería pendeja compañeros compatriotas la revolución ciudadana tiene un gran labor tiene una gran labor si de luchar dentro de la asamblea nacional hay que reconocer lo que hay y así es son nuestros ideales si compañeros yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con ellos yo les he criticado y yo no tengo problema con criticar a nadie y decirle las cosas de frente también así es pero una cosa es clara el trabajo se ve y hay que reconocerlo este pillo de Guillermo Molazo tendrá que caer simplemente por su propio peso pero si el pueblo no se une a luchar si las fuerzas armadas no se unen a luchar con nosotros si la policía nacional no se da cuenta de lo que está aconteciendo entonces que entonces que compañeros así no podremos seguir bueno había dicho que voy a leer otro artículo de ley es el artículo 203 el sistema se regirá por las siguientes directrices las directrices primero únicamente las personas sancionadas con penas de privación con penas de privación de libertad mediante sentencia bueno el sistema de rehabilitación a eso se refiere mediante sentencia condenatoria ejecutoriada permanecerán internas en los centros de rehabilitación social centros de rehabilitación social se llaman las prisiones no se llaman centros de decapitación de sicariato no se llaman centros de acopio de armas de fuego ¿quiénes les dan pues las armas? ¿cómo es que se pasan las armas así? ¿dónde están estos corruptos que sean de la policía nacional que sean los guardias penitenciarios y dónde está pues este inepto del pandorita solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para mantener a personas privativas de libertad los cuarteles militares policiales o de cualquier tipo no son sitios autorizados para la privación de libertad de la población civil inciso 2 en los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos ¿dónde están los planes educativos? ¿por qué no funcionan? ¿a qué les están enseñando pues dentro de lo que dice la constitución? ¿por qué no cumplen con la constitución? planes educativos a cómo decapitar a cómo ya asesinar y luego después cuando el muerto está asesinado pues entonces hay que clavarlo más hay que incendiarlo hay que decapitar pues entonces ¿a dónde estamos? ¿qué pasó? con la dignidad humana ¿qué pasó? no pues compañeros compañeros yo voy a parar este video ya no puedo más estoy cansado saben que lean ustedes mismos la indignación me mata el artículo 203 de la constitución todo decir y todo leer también bueno todo informar también y decirles lo que yo veo si es bueno pero por qué no un poquito de tarea todos los a los que a los que están aquí mirando este video miren vean vean ahí está la constitución ya esto se llama la constitución de la república esta constitución de la república pasa sobre todas las leyes bueno vamos a subirle así directamente para que vean ahí dice constitución de la república del ecuador 2008 si si compañeros como tarea no les leo todo dejámoslo ahí pero levántese en todos como pueblo levántese en como pueblo y no esperen nada de los politiqueros luchen ustedes como pueblo por sus leyes y derechos y hagamos respetar nuestras leyes y derechos ese es ese es el trabajo primero para que luego con buena bases y buenos cimientos cuando hagamos respetar nuestras leyes y derechos hagamos una política correcta donde que esa política tiene que estar esos cimientos no en arenas moverizas sino en buen conocimiento para poder hacer una política correcta que tenga respeto con todas las ideologías que tenga buen diálogo pero correcto de un proyecto que vayamos arriba como pueblo ecuatoriano un abrazo fraterno es triste lo que pasa en nuestra patria nuestra patria está de luto por estas cosas compañeros compatriotas mi mal sentido pésame a esas familias que perdieron un ser querido si sin embargo fuerza vamos adelante no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista un abrazo a la distancia y hasta la victoria siempre compañeros que Dios les bendiga y que Dios bendiga y nos ayude a nuestra lucha por nuestra patria soberana hasta la victoria siempre siempre y que Dios bendiga y que Dios bendiga